A veces llevamos a cuestas mucho peso de lo que ya caducó y eso cansa, estresa. He aprendido con ayuda del Espíritu Santo a deshacerme de muchas cosas y personas que ya caducaron en mi vida, que solo estaban ocupando un valioso espacio para todo lo bueno y nuevo del presente. También entiendo ese miedito o pesar que se siente al soltar aquello viejo creyendo que ya no encontraremos o viviremos algo mejor en el presente y futuro. Pero, ¿sabes? Eso es una gran mentira que solo nos quiere robar el hermoso presente y futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Al andar con tantas cosas caducadas no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente y por ende no lo valoramos. Quizás lo que tienes enfrente ahora supera lo que has soñado y deseado, pero no te has dado cuenta. Por eso, despójate de eso bonito que ya caducó, ya no te aferres a ello, solo te está distrayendo del presente. Cuando lo hagas, tus pulmones recibirán aire fresco. Empezarás a disfrutar la frescura del presente, de lo nuevo que hace mucho estaba esperando por ti. Pido a Dios que lo puedas hacer, dejar atrás lo que ya caducó y quedarte solo con aquello que realmente vale la pena para tu futuro. ¡Gracias!